El Ayuntamiento de Lucena licitará esta semana el proyecto de la zona verde de la antigua Huerta del Carmen, que incluirá una pista deportiva de usos múltiples y contará con un presupuesto de 514.433 euros, de los que 425.152 serán aportados por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética. El alcalde de Lucena y presidente del grupo, Juan Pérez, y el concejal de Obras y Servicios Operativos, César del Espino, han dado a conocer esta mañana la actuación a desarrollar sobre una parcela de 4.681 metros cuadrados. Se trata de una actuación muy esperada por la población residente en este barrio y por el resto de la ciudadanía, al ser el Carmen una zona de gran valor histórico, ha comentado el alcalde de Lucena, Juan Pérez. Es un proyecto que está cifrado en 425.125 euros y que tiene un plazo de ejecución, porque hemos tenido que hacer unas modificaciones e incluso recientemente ajustar algunos precios, de tal manera que, bueno, ya se ha resuelto finalmente el tema. Y hemos solicitado también una ampliación del periodo de ejecución, de tal manera que se podrá ejecutar o tiene plazo de ejecución hasta el 9 de noviembre de 2021. Es el plazo de ejecución, después lo que es la justificación del proyecto, pues tres meses desde que terminamos. Nosotros esperamos terminar mucho antes, pero bueno, ese es el plazo que tenemos para poder desarrollar este proyecto que mañana irá a la Junta de Unión Local y que a continuación se sacará ya pues a licitación para que puedan, con los plazos pertinentes para que puedan ya ofrecer su oferta a distintas empresas, podamos ejecutar el proyecto lo más pronto posible. Por su parte, el edil de obras César del Espino ha explicado que los jardines y los árboles de gran porte se completarán con la construcción de una pista polideportiva configurando un espacio libre ajardinado de expansión y recreo para uso y disfrute de la ciudad, que incluye también la instalación de diversas estructuras para la práctica deportiva. ...una serie de caminos que atraviesan a los parterres con la zona jardinada y la idea principal que ha supuesto el diseño de este parque es la de que haya mucha arboleda, que haya sombra, que es tan necesaria en estas latitudes. Entonces, se han hecho una serie de caminos, como se ve claramente aquí, de forma sinuosa para hacer más agradable la estancia y para también alargar la estancia. Los caminos rectos siempre duran menos uno en transitarlos. Y se ha completado ese uso de jardín, que ya digo, va a estar compuesto por árboles de gran porte, céspedes, setos, flores de diverso calibre. Pues ha sido completado ese uso con el deportivo, con una pista, una pista polideportiva. Y estos dos círculos que nos encontramos en el lado izquierdo, en el oeste, son también de gimnasia. Son aparatos de gimnasia, barra, bancos de abdominales, paralelas, pero gimnasia deportiva. Pues esto se dispondrá en este ámbito y todo lo demás pues será permeable desde la calle Fray Alonso de Jesús Ortega y el muro, el muro de la tapia clásica del Carmen, final del 19, principio del 20, de tapial, perdón, de tapial, no, de mampostería, es el que sirve de base para a partir de ahí construir toda la área jardinada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!